Aunque tú me desprecies, te sigo queriendo Aunque tú no me quieras, te di el corazón Con el alma marchita guardaré tu recuerdo Suspirando a los vientos, esta triste pasión Como el ave que vuela sin rumbo Y abandona pa' siempre su nido Va buscando en la nube la tumba Porque lleva el corazón herido Si es que te amo de veras, lo quiere el destino Han llorado mis ojos al darte mi adiós Con un rumbo distinto tomaré otro camino Y te sigo queriendo Tú eres mi único amor Como el ave que vuela sin rumbo Y abandona pa' siempre su nido Va buscando en la nube la tumba Porque lleva el corazón herido